Y UK, a ser resolución límite del banco malo británico surgido de Northern Rock y que también recuperó la cartera de hipotecas de la entidad Bradford & Bingley, ha devuelto 4.000 millones de libras, algo más de 4.500 millones de euros en 2012, al Ministerio de Finanzas británico, gracias a un incremento significativo de sus beneficios. Una décima parte de lo que todavía debe a las arcas británicas desde su creación en octubre de 2010.